Buenas tardes, soy Dulce Ricaño con las noticias más importantes del Golfo.in. En sesión solemne en el Congreso local y presidida por el gobernador Fabiardo Arteo Ochoa, fue develada en el recinto legislativo la inscripción en letras de oro a los defensores del puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914 como un reconocimiento al valor de hombres y mujeres que se armaron para defender la soberanía nacional. Dicha iniciativa fue presentada por la diputada local Aniluín Granballines, quien consideró conveniente hacer este reconocimiento a quienes ofrendaron su vida en defensa del puerto de Veracruz. Durante la sesión solemne estuvieron presentes mandos del Ejército Nacional y de la Secretaría de Marina, así como familiares del Teniente Virgilio Uribe y José Azueta. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gerardo Vulganza Salmerón, manifestó su total disposición de acudir a comparecer ante el Congreso local para explicar todo lo relacionado a la construcción del túnel sumergido. Dijo que esto no es un asunto que le preocupe, al contrario, está en la mejor disposición de atender la petición de los diputados locales, si el gobernador Javier Duarte Ochoa se le instruye. Con el objetivo de rescatar, revalorar y proyectar la tradición del Arpa Jaroche, el Ayuntamiento de Veracruz que preside Ramón Pogil participará en el tercer festival de Arpa Jaroche 2014, que se llevará a cabo el 26 de abril a las 18 horas en la Gran Explanada de la Plaza Malecón. En rueda de prensa, la directora de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Veracruz, en compañía de Sergio Pasos Navarrete, organizador del evento, señalaron que este festival es una digna representación de nuestras raíces, demostrando que además de sol, playa y una excelente gastronomía, Veracruz también es folclor, tradición y cultura. La empresa propietaria de El Espectacular, cuya caída generó la muerte de un menor en el puerto debido a las fuertes rachas de viento generados por el Frente Prío Nº 50, será sancionada, advirtió el subdirector de Administración de Emergencia de la Secretaría de Protección Civil Estatal, Jonathan Pérez Hernández. Explicó que entre la 1 y 2 de la madrugada de este martes, la caída de un anuncio espectacular del supermercado Soriano, ubicado a espaldas del Mercado Malibran, causó la muerte de un menor de 16 años, originario del municipio de Cozcomatepec, que acampaba en el estacionamiento. La Secretaría de Protección Civil recomendó a los paseantes, turistas y visitantes evitar acudir a las playas, leos y lagunas este martes, ya que el Frente Frío Nº 50 traerá fuertes rachas de viento y algunas lluvias puntuales. Precisó la titular de la dependencia estatal, Noamí Guzmán Lagunes. La servidora pública explicó que este fenómeno meteorológico, a pesar de ser de corta duración, es el evento más intenso, adverso y fuerte de esta temporada. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal www.elgolfo.info. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!